Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes, cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano, en un pequeño cementerio a un kilómetro y medio de su casa, que descanse siempre en paz, dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche un ladrón de tumbas, con una pala y una linterna, comenzó a desestarrarla. Como la tierra seguía estando suelda, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Pero su presentimiento era cierto, Daisy había sido enterrada por tanto dos valiosos anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo, con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd, para arrebatar los anillos. Pero estaban totalmente adheridos a sus dedos, así que decidió que la única manera de hacer con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza, éste comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a mover.